¡Yepa, monedos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Dio Nerf y hoy tenemos un saqueazo que acaba un poquito mal y todo por mi culpa. No os quiero hacer mucho spoiler, pero miradlo hasta el final porque es un saqueo divertido, de una base grande, rentable, pero que no acaba como yo esperaba. Vamos a ver este saqueito que parece base grande. Vamos a verlo primero aquí, si hay... que veo... es de nivel 3, ¿eh? Uy, 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 ¿eh? Base grande, ¿eh? Vale, uy, por aquí está roto. ¿Tiene moto? ¡Oh! No tiene moto, será una base falsa. A ver, ¿esto por qué está roto? ¿Desde dónde se puede entrar ahí para que eso esté roto? A ver, ¿podríamos entrar por aquí, que no hay pinchos? Aunque estamos un poco esquinaos. Nosotros vamos a ir a lo mejor aquí, que ya no estamos tan esquinaos, ¿no? Que sea un poco más centrado. Aunque me da igual, casi la entrada, me da igual. Entramos por aquí y ya está. A ver qué tal. Aquí lo que pasa es que los zombies, algunos se nos van a morir, seguramente, con los pinchos. Bueno, qué mierda de sala me ha abierto. Qué mierda de sala. Ah, mira, muro en nivel 1. Hay una lámpara. Ahí hay una lámpara, tío. A ver, abrimos aquí, a ver. Vamos a abrir por aquí. Es que ahí hay un cofre, justo aquí atrás. Aquí hay un cofre, aquí. ¿Veis? A ver. Vale, pasillo. Vamos a abrir algún cofre aquí, a ver qué hay, por si acaso. Hay algo bueno. Abrimos algún cofrecito de estos. Y si no, abrimos en el otro lado o algo así. Vamos a abrir aquí algún cofre ahora, de momento. Que ya ha un poco ruido, de momento. Antes de seguir abriendo ahí, porque yo no sé si iba a ir abriendo... A ver si no va recargando la... La autocuración. Y ya está. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿12 de acero en el primer cofre? ¿Con muros nivel 1? 6 de acero y 6 de cobre. Y una pistola y cupones, que los cupones me dan igual. Pero si esto viene a Pestor, hace así. Hace así con los cupones, se los guarda así. Bueno, 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 ¿en serio? ¿Cómo, cómo? Nos vamos ya para casa, ¿no? A ver, esto lo voy a dejar en la moto lo primero. Si pasa algo, ahora mismo desaparece las de... Dice las de... Voy a borrar el juego. Yo ya sé que tengo esto en la moto. El juego ha desaparecido, sí. Pero yo esto ya está en la moto. Este cobre, este acero, y eso se queda ahí. Eso no lo pierde nadie ya. Me da igual. Bases falsas, así las que quieras, ¿verdad? ¿Verdad, Natalie? Así la que quieras. Ostras, ostras, pues igual. Hay cosas aquí. Pues espérate, que voy a abrir este cofre. A ver. Vamos a abrir aquí algún cofre más. 34. Eh. Eh. ¿Era una falsa alarma o qué? A ver, voy a abrir por aquí algo más. A ver, antes de nada. Muy bien. Le has enseñado quién manda con tu mazo. A la pared. A la pared. Yo con esto ya nos podemos ir ya, la verdad, ¿eh? Bueno. Base colmena, tío. Base colmena. A ver, por lo menos son muros nivel 1. No son nivel 2 o nivel 3, pero... Aún así, tío. Como sea, toda la base así. Como sea... Uy, uy, uy. Hay cosillas, hay cosillas. Espérate, ¿viene gente ya? No, no. Sí, no, sí. No. No. Bueno, hay alguna cosa. Oye, oye, hay alguna cosita, ¿eh? Hay algún machete. Hay algo de madera. Hay cosas. O sea, se pilló las zanahorias también para no tener ahí ansia al curarnos. Pues voy a abrir una más por lo menos, a ver. A ver si hay algo más. Por si las flys. Eh, que viene gente ya. Oye, no me habéis dejado ni romper la pared. A ver, esto es lo que habíamos abierto. Vale. Habrá que haber. Mira, dos co... Mira, por lo menos aquí he abierto dos. Oye, están pintados, tío. Te sorprende, ¿eh? Mira, baúles y pintados, ¿eh? Ahí esos son cofres. Pero estos baúles y pintados, ¿eh? O sea que, oye. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. 55. 55 armas de fuego. Y más cupones, ¿eh? Que si viniera a pestor aquí... ¡Ululul! ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, que pistola. Pistola improvisada. Cupones no. Pero de momento no está nada mal, ¿eh? De momento no está nada mal. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. ¡Hombre! ¡Hombre y cobre! Que solo que no había visto... Que no había visto el cobre. Que solo había visto las armas. No había nadie, ¿no? Que solo había visto las armas. ¡Que solo había visto las armas! No había, no había fijado los 22 de cobre. 22. ¿Cuánto acero nos estamos llevando aquí? Y cupones rojos. A ver, deja de momento tablones. Un momentito. Un momentito. Vamos a hablar un momento con la moto. Vamos a contarle un par de cosas a la moto. Bueno, bueno, riquísimos. Somos ricos, no riquísimos. Pues son, traducido a cero, son 12. Y 4, 16. 16 y medio, casi. Bueno, me voy a llevarme dos de cobre aquí. No creo que vaya a haber lincón de cobre por ahí, pero... Vamos a meter acá. Vamos a meter acá. Pam, 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 pintores. ¿No? Yo creo. Vale. El C4 este lo voy a dejar por si acaso llegáramos a abrir algo más. Meto el M16. Lo que pasa es que el C4 lo voy a dejar aquí en la camioneta. ¿Vale? Si no abrimos nada más, siempre podemos llevárnoslo. Joder, viendo que aquí hay más cofres de colores. Que luego de más... Claro, es que no sé cuántas cosas va a haber aquí. Luego de mojarse podría hacer una serie como de pasillos. Para correr e ir abriendo según viera viniendo el grande. Pero claro, eso no va a ser fácil tampoco. Voy a abrir este cofre. Como hay pincho, no podemos ir a cualquier momento. 74. Bueno, dos pistolas, 20 de carne. ¿Vienen, vienen? No vienen. Sí, sí, sí vienen, sí. No los veía, macho. Saqueazo. Mira, dos pistolas. Una pila. Bueno, una pila. Dos pilas, dos pilas. Había alguna más por ahí. Dos pilas. Algo de roble que seguramente nos sacaremos también. Tres partes de motor. Hay cosillas por aquí. Pues voy a abrir otra más aquí. Voy a abrir paredes. Es que yo casi ahora mismo prefiero abrir paredes que cofres, si pudiera. Vale. Aquí ya se acabó lo que se daba. Molaría subir por esta por si... También hay otra línea de cofres. Que luego pudiéramos usar esto de distracción. Voy a abrir una más aquí, a ver. Hay que traerse... Ahora sí que hay que traerse madera y piedra a Tutiplen. Vale. Ahora. Cuando vengamos. Vamos a abrir una más por ver si esto es igual este pasillo. O esto es un pasillo liso o qué. Mira, igual. Cofres. Oye, pues todo esto lo vamos a abrir. Primer viaje. Nada mal, ¿eh? Primer viaje nos vamos así. Aquí me vas a dejar... Bueno. Venga, suicidación. Flifla, flifla. ¡Aaah! Ahora. Hay que decir que... Bueno, vamos a ir dejando cosas en la moto ya. 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 Vamos a dejar la moto. Deja la moto. Qué bueno que viniste. A ver. Cuidado con la pistola mía, ¿eh? Que esta es la mía. Me la liáis. Me la liáis. Vale. Dejo eso. Dejo la escopeta. Dejo de momento la pistola esta. Y aquí podemos dejar dos de cobre y dos pilas, por ejemplo, de momento. ¿Vale? A falta de encontrar algo mejor, a mí dos de cobre y dos pilas me valen. Pequeño ahí cosilla que a lo mejor ahí no sabía todo el mundo y que os puede servir para los saqueos. Bueno, tres. Ya vamos a gastar la de hierro. Si la de hierro hay que gastarlas también. Ahí, catapún. Vale. Y este... Bueno, podemos abrirlo. Podemos abrirlo. O sea, que todo esto ya habrá que intentar abrirlo. Sí, podemos. Noventa y siete. Vacío. Esto va a estar todo vacío, ¿en serio? Lo que voy a romper yo creo que ahora es desde arriba, porque no me quiero meter desde aquí, que va a ser peligroso. Sí que lo podemos usar luego para, a lo mejor, darle vueltas ahí al grande. No sé cuánto llevo de ruido. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí va. Que es verdad que esos con hacha de hierro son menos golpes. Que ya vamos a echar de hierro, tú. A correr, a correr. No tiene buena pinta, claro. Perfecto. Una menos. Mira que bien. Se viene aquí a la puerta de casa. Venga. Venga a funcionar. Vale. A ver. Hay que romper. Esto. Esto. Y te digo una cosa. Que para qué voy a seguir rompiendo. A ver. Aquí me va a pillar. Sí, sí, pero no me puedo meter ahí. No me puedo meter ahí a cholón porque me revienta. Ya estoy en la costumbre que escribí mal que cuando escribí bien ya no se entiende nada. A ver si aquí hay algo más. Que igual no aquí ni nada más. ¿Hay cofre? Sí. No me encierres aquí, por favor. No. ¿Qué haces? Desgraciado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me cago en tu padre. Me cago en tu padre. Me la estás liando. Hay madera y filetes. O cosas. En una de estas me van a cerrar. Estoy andando a abrir todo rápido para poder salir luego por el otro lado. Vale. A ver si podemos romper primero. Y luego ya vamos revisando todo eso. Quita, quita, quita. Rompe. Quita. Uh, pistolas, pero desgastadas. ¡Que me engancho con el cofre ese! ¡No! Había un cofre ahí. ¿Qué ha pasado? Hay un cofre sin romper. Este. La pared. ¡La pared! No me lo puedo creer, tío. Le he dado a curarme, te lo prometo. ¡Te lo prometo que le he dado a curarme! ¡No! Me lo creo. Le he dado a curarme, te lo prometo que le he dado a curarme. Por bobo, ¿eh? Por apurar. Si no había necesidad. ¡Si no había necesidad, tío! Y aquí lo tenéis, chicos. Esta es la cara de la decepción. Cuando te mata el grande en un saqueo tan grande, valga la redundancia. Este tipo de cosas pueden pasar porque saqueo a diario, ¿vale? Ya sabéis, todos los días en mi canal de Twitch en directo hago siempre algún saqueíto. Y al final, como intento apurar mucho, estas cosas pueden pasar. Pero esta en concreto ha sido culpa mía 100%. Porque si os fijáis, no entré curado a la base. Tenía solo 75 de vida. Si hubiera entrado curado, hubiera aguantado. Y de hecho, tuve tan mala suerte, incluso sin haberme curado, que el último golpe me lo pega de 39 y me quedaban 38 de vida. En fin, no le había echado la culpa a la mala suerte porque fue culpa 100% mía cuando entramos a un saqueo con el grande. Sobre todo que tenía zanahorias y tenía vendas. Hay veces que no me curo por apurar las vendas, por intentar que las vendas me curen a tope. Pero tenía zanahorias encima. Podía haberme curado y haberme salvado y haber abierto el resto de la base. La parte buena es que los dos viajes de la moto, ahí estaban. Nos llevamos todo el acero, todo el cobre, un montón de armas de fuego, esos 16 huecos que llenamos con alguna pila también. Cupones rojos, muchos objetos valiosos. Así que, a pesar de este triste final, el objeto salió super rentable. Lástima que si hubiéramos seguido, seguramente hubiéramos encontrado muchas más cosas. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí, lo más importante es super rentarse, merezarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!